Esta semana miles de pensionistas se han manifestado en toda España para protestar por la misera subida del 0,25 que el gobierno les ha asignado para este año 2018. Teniendo en cuenta que el IPC ha subido un 1,2% en el año 2017, les representa una importante pérdida de poder adquisitivo. El IPC de San Fernando de Henares organiza un acto el 26 de febrero a las seis y media de la tarde en el Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho, en el que intervendrán Luis Lunar, responsable sectorial de pensionistas y jubilados del IPC de Madrid, y Luis Calvo, representante de Pensionistas de Comisiones Obreras del Corredor de Henares. Nos informa sobre este acto Sofía Díaz. Bueno, el día 26 de febrero, el próximo lunes, a las seis y media de la tarde, en el Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho, en la Sala Marcosana, va a tener lugar un encuentro sobre las pensiones, en la que vienen dos compañeros de Comisiones Obreras y del Partido Comunista, para hablarnos de una situación que está hoy en día candente y, bueno, estamos viendo todas las movilizaciones que hay a nivel estatal en todas las principales ciudades de este país. Pues se está viendo que tienen bastante seguimiento, que ya la gente ha despertado ese letargo en el que parecía una quimera que peligraran nuestras pensiones, y es que la realidad que tenemos hoy en día es que peligran. Peligran el futuro de nuestras pensiones, las de hoy y, sobre todo, también las de futuro. Estamos viendo cómo el Partido Popular cada vez quiere que nos jubilemos con más edad. Hay trabajos en los que verdaderamente esto se hace imposible. Bueno, tenemos que escuchar barbaridades como la de Celia Villalobos, en la que, bueno, ya se jubilaría a los 80 años, evidentemente, en un sillón, y sin nada que hacer en tu casa y compartir con tu familia momentos después de una larga vida de años trabajados. Bueno, pues a ella, si a ella no le importa, que ella siga en lo que crea que tiene que seguir, que nosotros queremos una jubilación digna y unas pensiones dignas que nos den calidad de vida, porque ahora mismo hay pensiones en las que no dan ni para poder comer. Sabemos que en este país muchos de los pensionistas sustentan a sus familias porque en este país la precariedad laboral que sufrimos conlleva a que sean nuestros padres, nuestros mayores, los que tengan que ayudarnos a los más jóvenes. Por eso os esperamos el día 26 en este acto en el que se va a hablar de cómo hemos llegado a esta situación y, sobre todo, el futuro de nuestras pensiones. Y, bueno, os animo a que vengáis y os enteréis de primera mano. Gracias. 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 Gracias.